¿Qué es el golpe de Estado? ¿Qué es el golpe de Estado? Yo preferiría que estuviera presa toda esa gente que cometió delito y después que solucionemos cosas que quedaron como operacionales. Pero evidentemente, si tuviste una dictadura que duró 20 años, tuvieron 20 años para hacer lo que se les paró el hoyo en Chile. Y para poder reorganizar el país para adelante. O sea, nos vamos a demorar en olvidar, en perdonar, en hacer justicia. Todavía no se logra eso. Imagínate la cantidad de años que nos vamos a demorar como país en reorganizar toda esta destrucción del país que hubo. Nada nos asegura que esto no vuelva a suceder. Entonces, lo único que podemos hacer básicamente es testimoniar. Testimoniar, decir, ojo con esto. No puede volver a suceder. No se pueden volver a cometer esos excesos bajo ningún punto de vista. No se puede volver a perseguir gente por lo que piensan. No se puede volver a matar personas por lo que piensan. Una de las cosas buenas que hemos aprendido ahora en la democracia es que la gente puede expresar su opinión y sin miedo. Yo creo que se ha demorado más este proceso porque nos quedamos con un miedo terrible. Sobre todo las generaciones más grandes. Entonces, evidentemente, la juventud tiene ese rol. No tener miedo. Eso es lo que uno le pide a la juventud finalmente. Eso es lo que uno le pide a la juventud.